Luego del empate en cero en Santa Fe ante Unión, Independiente ya tiene la cabeza puesta en la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2021. Mañana, a partir de las 19.15, reciben el Libertadores de América Montevideo City Torque con el arbitraje el peruano Kevin Ortega. Por el mismo grupo B, Bahía le ganó a Guavirá en Brasil por 5 a 0 y ahora mismo la tabla de posiciones tiene a los brasileros punteros con 4 puntos. Al rojo detrás con 3 y un partido menos, a los uruguayos con una unidad y la misma situación que Independiente y, por último, a Guavirá que aún no sumó en dos encuentros disputados. Por otro lado, el plantel entrenó a la mañana en el predio Villa Domínico y quedó concentrado, como es habitual en el Hotel Escala. Los futbolistas que siguen trabajando de manera diferenciada son Ezequiel Muñoz y Carlos Benavides. En cuanto a la segunda ola de COVID-19 que golpea a Argentina, el rojo tiene las bajas de Tomás Pozo, Milton Álvarez que dieron positivo en estos últimos días, sumándose así al Chaco Insaurralde, Adriana Regui, Lucas Aldita González, Pablo Tuco Hernández y Jonathan Menéndez. Para cerrar, en otras novedades del día se designaron los jueces para los partidos el fin de semana por Copa de la Liga y Fernando Espinoza será quien imparta justicia en el partido del domingo entre el equipo de Julio César Falcioni y Atlético Tucumán. Mi nombre es Federico Celeón y esto fue el podcast informativo del Mundo Independiente del día martes 27 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias!